Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dress Up. Yo soy Cristina y aquí os traigo un vídeo para hablar sobre nuevos eventos que se han añadido al evento de la Gala de la Princesa. Ya os mencioné en un vídeo anterior que durante todo el mes de marzo se iban a añadir diferentes eventos de Gala de la Princesa. En un vídeo anterior os expliqué uno de ellos, que es en el que puedes enviar tu participación y optar a una serie de premios. Ahora vengo a mostraros dos nuevos eventos más que nos han añadido, pero antes de eso quería hacer unas aclaraciones sobre el evento anterior. Voy a dejar por aquí por las tarjetas el vídeo del que os hablo por si alguien todavía no lo ha visto. Bueno, pues en ese primer evento de la Gala de la Princesa puedes enviar tu participación, un conjunto y optar a una serie de premios. A ver, dudas que se repiten mucho sobre este evento. Primero, tú solo puedes participar con un conjunto, en un estilo. Sí, se pueden enviar cinco participaciones. Te dan la opción de enviar cinco veces el conjunto o diferentes conjuntos en diferentes estilos. Pero eso no significa que cuenten esas cinco participaciones. Siempre se van a quedar con la última que hayas enviado. Lo digo porque hay gente que me dice, yo he participado en el estilo romántico y en el sensual. No, 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 no. Si el último que has enviado es el sensual, es con esa con la que se quedan. Aclarado este punto. El tema del correo. Hay gente que dice, yo no puedo introducir mi correo, me da error. Fijaros bien que no tenga un espacio, sobre todo si lo copias y lo pegas. Porque a mí, por ejemplo, me pasó que tenía un espacio, pero bueno, yo ya lo sabía. Borré el espacio y ya me dejó enviar el correo. Y otra duda que se repite muchísimo es si se pueden utilizar prendas prestadas. La respuesta es, no lo sé. Les he enviado comentarios al equipo de DUT tanto por Instagram como por Facebook y no me han contestado. Y sinceramente me parece muy mal que no me contesten. Porque creo que no es una duda que sea una tontería. Creo que es algo importante. Por otro lado, no soy yo la única persona que les ha preguntado esto. Y a ninguna le han respondido. No es que a mí no me hayan leído o no me hayan visto el comentario. No, no. Es que me he fijado. Ha habido otras personas que se lo han preguntado y no han respondido. Entonces, no me pongas en Discord que si la gente tiene más dudas las vais a responder porque no es así. Y me parece mal porque considero que es vuestro trabajo. Estáis contratados para ocuparos de las redes sociales y si veis que hay una duda muy recurrente y encima os ofrecéis a responderla, luego cuando os la pregunten, ¿por qué no respondéis? ¿Será porque no sabéis si se puede o no se puede? Bueno, pues investigad o decidnos no lo sé. Pero no nos ignoréis. Y lo digo porque yo os he mencionado y a mí nadie me ha respondido. Así que yo ante la duda lo que he hecho ha sido enviar mis participaciones con prendas propias porque no vaya a ser que envíes una prenda prestada, o sea, tu participación con prendas prestadas, y que luego te enteres de que no se podía hacer. Ante la duda, mejor con prendas propias. Os voy a dejar por aquí por pantallas mis dos participaciones, una es de mi cuenta principal y la otra es de mi cuenta secundaria. Una la he enviado a la categoría de romántico y otra a la categoría de sensual, porque me habéis preguntado también que os enseñase mis conjuntos. Y bueno, respecto a este evento, nada más. Esas eran las dudas que más se repetían. Vamos a ver entonces ahora los dos nuevos eventos que nos han añadido en el juego, que son en los que podemos conseguir los conjuntos especiales de la Gala de la Princesa, que ya os enseñé en el vídeo de la pasarela de moda. Bueno, pues uno de ellos es el conjunto de Primavera en los Jardines de Kensington. Este sería el segundo evento que nos prometieron de la Gala de la Princesa. Y aquí, simplemente por iniciar sesión cada día, vas a poder obtener diferentes recompensas y plantillas para poder fabricar este conjunto. Está muy bien que nos regalen la plantilla. Lo malo es que, bueno, yo en mi caso, ya lo he dicho, se van a ir a la colección de plantillas que de momento no pienso hacer, porque no las pudo hacer, porque me hizo mucha gracia un meme que vi, porque ponía el paraguas y ponía What the fuck, ¿acaso vuela por la cantidad de materiales que pide para fabricarlo? Pero bueno, es verdad, me hizo mucha gracia. Este conjunto es muy bonito, está muy bien que nos den las plantillas gratis, pero por otro lado, en mi caso, las voy a almacenar, no las pienso fabricar de momento. En cuanto al conjunto por el que todos estábamos babeando y suspirando, que es el verde de Hada del Bosque, pues tenemos también un especial, un evento, que como yo me esperaba, pues es de pago. Aquí lo que puedes hacer es obtener cada día unas recompensas a cambio de diamantes o a cambio de dinero real, y en alguno de esos días, pues te ofrecerán las plantillas del conjunto. No podemos ver de momento qué será, qué cosa, pero lo más seguro, viendo los eventos anteriores de este mismo estilo, es que el vestido, que es una de las piezas clave del conjunto, sea de pago con dinero real. Ahora mismo es que no recuerdo cuánto cuesta, pero está en torno a los 11 euros, euro arriba, euro abajo, y eso es por la plantilla, porque luego estamos en las mismas, luego lo tienes que fabricar. Así que, pues lamentablemente yo creo que este conjunto me voy a quedar sin él, porque no soy tan millonaria como para poder invertir dinero y diamantes en él. Por otro lado, ya para terminar el vídeo, deciros que todavía quedan más eventos dentro de lo que es la Gala de la Princesa, y que espero que en el directo que tienen planeado para el miércoles 3 de marzo, nos den más explicaciones al respecto. Todavía queda el evento de regalo de gratitud y el evento de la donación. Por último, ya para finalizar, os voy a dejar en pantalla el código del evento de la Gala de la Princesa, que es Princes Gala, porque creo que todavía sigue funcionando. Y algo que me parece súper mal, y que ya pasó con el código de San Valentín, es que el código ya se sabía un día o dos antes de que la comunidad hispana lo lanzase. Yo no sé por qué, pero parece que estamos apestados, siempre salen los códigos en cualquier sitio antes que en la comunidad hispana. Yo no sé. Luego, claro, vas a canjear el código y te encuentras con que ya se sobrepasó el límite de canje. Pero bueno, en fin, comentadme aquí abajo si tenéis pensado invertir dinero en el trajecito verde de Lada. Yo ya os digo que probablemente no. Bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.